... sus precandidatos, o están en eso, puede haber alguna sorpresa de último momento. En el Partido Nacional hay cuatro candidatos ya propuestos, Álvaro Delgado, Laura Raffo, Jorge Gandini y Carlos Iafiliola. El partido va a hacer campaña en algo que no es muy habitual para el Partido Nacional. Desde el Gobierno, para hablar de estos temas, recibimos a su presidente, Pablo Iturralde. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, las disculpas porque la última vez, a último momento, suspendimos la... Y bueno, corresponde pedir las disculpas. Está bien. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cuál era la circunstancia exacta que no recuerdo? Si quieres, se lo recuerdo. La entrevista estaba fijada para el 2 de noviembre. El 1 de noviembre fueron las declaraciones de Carolina Hache en Fiscalía que generaron todas las repercusiones que ya conocemos. Sobre la tarde empiezan las primeras repercusiones. Sobre la tardecita es que renuncia el Canciller Bustillo. En la noche es que Iturralde nos comunica que no iba a venir. En ese momento había varias preguntas sobre la mesa. Cómo había llegado ese documento del cual hablaba Hache que había presentado de manera cerrada en Cancillería y cómo había llegado a Torre Ejecutiva. Por qué se había generado esa reunión en Torre Ejecutiva para ver si se acataba o no una sentencia judicial. Por qué el presidente había invocado esa reunión que había pasado con ese documento. Y eventualmente, si la FLUF había actuado bajo las órdenes del presidente, por qué después, con posterioridad, esa pregunta todavía no estaba ahí, se iba a aparecer después. Por qué la FLUF termina renunciando si actuó bajo las órdenes del presidente. Todas esas preguntas que no le hicimos en aquel momento están vigentes ahora. No sé si tiene respuesta para alguna de ellas. Lo que pasa es que en aquel momento no tenía las respuestas. Creo que los hechos posteriores han dado respuesta a la gran mayoría de esas preguntas. ¿Cómo llega, por ejemplo, ese documento cerrado de Cancillería? Yo no lo conozco, yo sé que estoy investigando, escuché a la señora Carolina H el otro día, la doctora H, hablando de ese tema, no lo conozco. O sea, las respuestas siguen arriba de la mesa, en definitiva. Las respuestas no. Las preguntas, las preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, termina renunciando la FLUF si presuntamente actuó bajo orden del presidente? Tampoco lo tiene claro. Bueno, supongo que, como lo manifestó el presidente, por sensibilidad de haber estado involucrado en un episodio político complejo, alguien que le había querido bolíteo, quiso separarse del tema, apartarse. Pero no le puedo dar mayor información porque no es un tema que lo conozca demasiado a fondo. A mí la gran pregunta que me queda de este tema, ya que la entrevista empezó por este lado, es por qué si el pasaporte había que darlo sí o sí, porque no hay una requisitoria que es la posición del gobierno y que parece, bueno, hay opiniones que dicen que había matices, que se podía apelar a algún otro artículo, pero en todo caso nadie dice que eso haya sido ilegal, digamos, y esa es la gran defensa del gobierno. ¿Por qué no se aclaró de primera eso y se entró con el tema de nadie sabía quién era Marcet y todas esas cosas? Sí, es una de las preguntas que terminó, fue tan complejo la manera en que procedió el gobierno que terminó derivando en la renuncia de dos de los principales ministros. Seguramente los dos principales hacia adentro del país uno y hacia afuera el otro. Fue una crisis política que vivió el gobierno y que, bueno, en ese momento fue la solución que se le dio a un tema muy complejo donde seguramente no acabamos bien. Y por consiguiente se tomaron medidas políticas. A mí me queda otra duda del caso también, que es algo que todavía no se ha respondido, y es por qué en la reunión esta en la que participa la FLUF, H y Maciel, el presidente, entendemos que es así, pero usted me lo corrige si estoy equivocada, el presidente pide que se pongan de acuerdo en qué van a hacer con las comunicaciones, es decir, los chats, cuando habían pedido a la justicia entregarlos. ¿En qué se tenían que poner de acuerdo? Yo supongo, no lo hablé con el presidente, pero supongo que cuando hay versiones encontradas acerca de si hay un chat, no hay un chat, hay una información, no hay una información, que es lo que hay que hacer, el presidente dice, bueno, pónganse de acuerdo, porque tenemos que darle explicaciones a la gente como corresponde. Claro, el chat existía. Como no hubo acuerdo, como no solucionaron ese tema, termina derivando primero en una renuncia y luego en dos ministros, bueno, se terminan siendo dos subsecretarios y dos ministros, pero los detalles de ese tema no lo conocí en aquel momento y no lo conozco ahora tampoco. Usted como presidente del directorio del Partido Nacional no ha intervenido o consultado a propósito de cómo se da toda esa situación, no se sabe que tiene un capítulo penal que está siendo investigado y las responsabilidades penales se verán ahí en ese momento. Yo participé con el presidente de la República, con los presidentes de los partidos, donde se nos dieron las explicaciones del caso, si se nos dijo cuáles eran los temas, de qué manera se había resuelto. Pero este tipo de preguntas, por ejemplo, cómo llega este documento que estaba cerrado y se entrega en Cancillería, cómo llega Torre Ejecutivo, si se destruyó o no se destruyó, si la orden de destruirlo fue del presidente o no fue del presidente, todas esas cosas no las conversaron. Eso, el presidente ha sido claro y contundente en ese tema, pero... No, no fue claro. La conferencia de prensa aclaró que no estaba adosado al expediente, pero no se pronunció sobre si había sido destruido o no. Uno intuye que la medida que aclara que es una copia de un documento firmado por un escribano y no desmiente que se haya destruido, debe tener la versión de que eso puede haber ocurrido, pero sigue siendo una suposición. Supongo que sí, se pueden preguntar al presidente, pero el presidente no participó en ese tema, simplemente pasó por una reunión como pasa en todas las reuniones. Entonces, quienes hemos participado en la Torre Ejecutiva, sabemos que en cualquier momento el presidente está pasando por todas las reuniones, saludando, quedándose un rato, haciendo algunos comentarios. Digamos, pero este tipo de preguntas entonces no fueron parte de la conversación. Yo por lo menos no tengo la respuesta. ¿Y no tiene dudas sobre cómo se procesó eso o entiende que no le corresponde vía de preguntar? No, no, no. A ver, me hago una composición de lugar, pero me parece que no corresponde que esté dando... Me parece una cosa natural que el Poder Ejecutivo, ante un hecho de que no tiene claro un tema, diga, a ver, che, traigan el expediente, averiguen cómo es. Me parece una cuestión razonable y creo que, bueno, si yo tuviera la suerte de ser presidente, diría, a ver, ¿alguien me trae el expediente y me explica qué fue lo que pasó acá? Pero el proceso, eso nunca debía pasar por torre ejecutiva. Era un documento que se entrega a la asesoría y que debía ser genio de la... El Poder Ejecutivo es la máxima autoridad de todos los ministerios. Cuando tiene dudas sobre la actuación de un ministerio puede pedir que se le traiga la información. Aunque haya una sentencia judicial de por medio. El Poder Ejecutivo, desde el punto de vista jurídico, puede abocarse a cualquier tema que esté en manos del Poder Ejecutivo. Aunque esté la sentencia judicial de por medio. Que la pudo haber apelado y no se apeló. La sentencia judicial no se incumplió en ningún caso ni se apuntaban a cumplirse, pero bueno. Según los relatos no se incumplió porque H, después de esa reunión, llama a la Flux y le dice que va a entregar la copia, ¿no? Eso, pude conversarlo con H y con la Flux. Yo tengo versiones encontradas sobre ese tema, ¿no? ¿Sí? Sí. A ver. No, 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 no voy a hablar de eso. Ah, entonces sí tiene más información. Tengo versiones encontradas. Pero de primera mano. A ver, pregúntale a los partidos. Es importante porque es un tema grave, de hecho hay una investigación penal y las explicaciones no están arriba de la mesa, ¿no? Sí, perfecto. Pero eso tiene que preguntarle los involucrados de cómo fueron los temas porque yo no puedo dar afirmaciones que no sé, te dijo, te no dijo. No, está bien, yo le preguntaba, soy como presidente del Partido Nacional, se había involucrado en ese tema. No, no es competencia del Partido Nacional salir a preguntar a... Bien. Recién mencionó que esta fue una crisis política que le tocó atravesar al gobierno y que cometieron errores. ¿Fue la peor de las crisis políticas que le tocó enfrentar? No sé, digo, hemos vivido, a ver, de crisis de tipo política, ustedes saben que hemos tenido alguna más durante este tiempo, no sé cuál puede haber sido la más fuerte para el presidente, para el Poder Ejecutivo. Esta fue la que tuvo más consecuencias políticas con la caída de un par de ministros. Pero también, bueno, hubo otros, algunos otros episodios que el presidente lo sufrió y el Poder Ejecutivo lo sufrió y todo el gobierno sufrió fuerte. ¿Y allí también reconocen que se cometieron errores? Sí, en todo, naturalmente, digo, cuando hay problemas, todos los gobiernos cometen errores y hay momentos muy difíciles para todos los gobiernos y se cometen errores, se tiene confianza en gente que no cumple y todo eso es parte de cuando se cometen errores. Otro caso, sí. No, la diferencia que veo, podríamos citar otro, por ejemplo, todo el episodio de Penadez, pero ahí parece haber una responsabilidad individual no colectiva. O el episodio de Irene Moreira, en el cual, bueno, sí era una ministra del gobierno, pero lo que también lo hizo escalar fue la reacción posterior de Cabildo, que era otro partido. En fin, en este episodio, Marcet, el pasaporte, todo esto, esta denuncia de Carolina H., esos intentos porque no entregar a los chatas a la justicia, el decir en la interpelación que no se conocía quién era Marcet, en fin, todo eso, todo eso sí cae de lleno. A diferencia de los otros casos, todo eso cae de lleno en el elenco del gobierno. En la gestión. Y caen dos ministros y dos subsecretarios por ese tema. Nos parece haber sido una actuación muy feliz por parte del Poder Ejecutivo, al punto tal que terminan cayendo los dos principales jerarcas de esos dos ministerios que estaban involucrados. Otro caso en el que también quedó medio que perdido en el tiempo es los ediles contratados en forma directa por Carlos Alviso en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Después vino la renuncia de Alviso, pero no la de la totalidad de los ediles. El Parlamento lo había reclamado. ¿Qué pasó con eso? Sé que varios de los ediles han renunciado, sé que otros han cambiado, sé que Salto Grande se ha venido cambiando el estatuto por el cual estaban contratados, pasaron de funcionarios a contratos a término como asesores mientras esté funcionando el tema, mientras esté este directorio y cuando cambien las autoridades cesan como asesores. ¿Todos los contratos directos? No todos, hay ya varios que han renunciado a ser funcionales y han optado por el cargo de ediles, otros en algunos casos ya estaban, no es una cosa nueva, es un tema que ya hace muchos años, en el periodo pasado también ediles estaban contratados, no solo del Partido Nacional, parece haber sido una práctica habitual en el desarrollo de Salto Grande. ¿Tienen los nombres? ¿Han podido indagar cómo se daba esto en los gobiernos pasados? ¿Cómo? ¿Se han podido indagar en cómo se daba esto en los gobiernos pasados? Sí, 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 sé que la departamental de Salto lo ha manejado. ¿En esta proporción? No sé si en esta proporción, no. ¿Y en ese caso lo están manejando a nivel de gobierno o lo están manejando a nivel del partido pensando en qué estos funcionarios tienen derechos? No, no, estos temas son temas de gobierno, en el partido lo que hacemos es plantearlo como lo planteó la departamental de Salto, lo analizó con los ediles, analizaron la incompatibilidad o no, algunos con una sensibilidad dijeron que entendían que bueno, dado que consideraban incompatibles decidieron renunciar, otros no. ¿Y en los casos que no decidieron renunciar, el partido va a tomar alguna decisión de cara a, por ejemplo, el próximo ciclo electoral? La semana pasada teníamos una reunión en Salto que por cuestiones de agenda no pudimos realizarla con la departamental, seguramente estaremos conversando en estos días, de todos modos yo he estado conversando con casi todos los directores del Partido Nacional de Salto Grande. Y hay medidas encaminadas, hay medidas encaminadas que... Claro, hay un pedido por unanimidad del Parlamento justamente, ¿no? Sí, creo que... Que se diera la renuncia a la totalidad de los ediles. Sí, sí, creo que sí hay un pedido. Y entonces ese pedido, digamos, se va a cumplir, se nos va a pedir la renuncia. Bueno, lo están canalizando adentro de... Pero están sobre la mesa, como usted decía, entonces la posibilidad por lo pronto de que en caso de los ediles que no se atengan a esto que... Sé que algunos han renunciado a ser ediles también, por favor. Claro, pero en caso de con los que no ocurra eso, de renunciar a Salto Grande, no a ser ediles, ¿el partido podría impedirles, por ejemplo, ser candidatos en el próximo ciclo electoral? No, no me voy a adelantar a eso. Es un tema que está tratando la departamental de Salto y estamos siguiéndolo de cerca y seguramente vamos a tener más noticias en los próximos meses. ¿Cómo se encuentra actualmente el vínculo con la oposición durante toda la administración? Con Fernando Pereira hubo cierta tensión por las sus declaraciones vinculadas y sus críticas al caso Astesiano, al caso Marcet, al caso Penadez. Y recientemente también, Yamandú Orsi, en este programa fue bastante duro con el Presidente de la República cuando lo comparó con las prácticas de la humedad, diciendo que tenía comportamientos que lindeaban juntamente con este código mafioso. ¿Qué reflexiones al respecto? Con Fernando Pereira, en lo personal hemos mantenido una buena reflexión, siempre nos hemos respondido las llamadas. Cuando ha habido cuestiones que han parecido inapropiadas, le he escrito algún mensaje, me ha contestado siempre. Ahora, justo ayer o antes de hacerlo, ya me y no hablamos, pero estoy seguro que fue por un tema de agenda, por este tema un planteo del Ministerio Interior, de las custodias de los candidatos presidenciales, para preguntarle un poco cuál era la posición del Frente Amplio. Bueno, para analizarlo en ese contexto, nos parece que es una cosa que tenemos que todos estar conversando. En algún momento se le fue la moto, para decirlo a alguien, en mi opinión, y así se lo hice saber, pero creo que es muy importante mantener un diálogo fluido. Lo de Orsi me parece una cosa de muy mal gusto. Se disculpó, pero tampoco lo hizo demasiado claro. Me parece que no corresponde, no sé, alguien que quiere ser presidente tiene que manejarse de otra manera. En todo caso, tendría que mirar un poquito hacia adentro de casa y ver los paseos que le hacían a los dos narcos, que uno estaba en cárcel central y otro en la republicana, con seis autos, uno se escapó por la casa de una señora con un taxi, a nadie se nos ocurrió de nosotros decir que estaba involucrada la mafia, ni pedir la renuncia de básquet, ni decir las cosas que se dijeron. Pero eso, bueno, va en el estilo y en la clase que pueda tener cada uno. ¿Y fue acertada esa frenada que la calle Pou le puso cuando se encontraban en el aeropuerto de Rivera? El presidente... no fue en el... creo que... En la inauguración, ¿no fue? Creo que fue en Canelones, pero más allá de eso. Sé que tienen una relación de hace muchos años y supongo que dentro de ese esquema se lo habrá dicho. Sé que tienen una buena relación desde hace muchos años y quizás cuando uno tiene una relación de muchos años, más fluida, molestan más las cosas, ¿no? Ahí, ese pedido de cuidar los modales que le hace la calle a Orsi, ¿en el partido se maneja también hacia...? No, no, me río porque siempre estamos... me va a preguntar por Bianchi y por Da Silva, ¿no? No iba a mencionar nombres, no iba a mencionar nombres, pero justo ayer conversaba en la radio con Fernando Pereira y era el punto que mencionaba, ¿no? Que no se explicaba por qué esos pedidos de conducta no se aplicaban. Él sumaba incluso al ministro Javier García también, porque entendía que había tenido algunas salidas de tono, a entender de Fernando Pereira, vinculados a los temas de derechos humanos, etc. Eso se maneja internamente en el Partido Nacional. Me causa mucha gracia porque se enojan con Javier García y sale la candidata Carolina Cose también a reclamar que hay que hacer cristalina la información de los desaparecidos, una comisión para la verdad y cuando Javier García quiere poner los archivos arriba de la mesa les viene un ataque. La Silva y Bianchi tienen su estilo, lo hemos conversado algunas veces, pero bueno, cada cual se mueve con su estilo. Yo no le marco a los adversarios ni a los nuestros, cada cual tiene que como moverse. Pero recién apuntaba que era desafortunado el comentario, por ejemplo, que hizo Orsi porque agraviaba y daba cierta crispación al ambiente político. No hace lo mismo Bianchi. No sé si dije desafortunado, si fue la palabra. Me parece que lo que dije es que el presidente, dada la relación que tienen, le podían molestar bastante más. Pero yo he conversado con Dacilio, incluso ese día de noviembre creo que estuvo con ustedes y dijo que yo no era lo suficientemente fuerte con la cosa. Sí, le reclamó. Lo recuerdo con claridad. Y bueno, cada cual es como es y le gusta decir las cosas en el estilo que le gusta decirlas y tiene una relación que genera con la gente de cierta manera. Bueno, ahí, exacto. Él achacaba seguramente, por un lado, el tema de la fuerza con la que salía o no y también el rol de defensa del gobierno. Eso es algo que no solo le ha apuntado a usted, creo que la crítica de Dacilio ha ido en general. A usted lo señaló puntualmente. No, no, pero con la relación con Fernando Pereira, no con la defensa del gobierno. Yo lo he escuchado otras veces hablar de como que ha quedado por momentos bastante solo en salir a defender, en la salida de la defensa del gobierno. Usted no tiene ese mismo diagnóstico. No, no tengo ese mismo diagnóstico. Lo que pasa es que quien quiere ir a la Amsterdam a tirar papeles, capaz le termina costando que se alargue el partido y se tranque en cada corner. Yo creo que hay que hablar... Ojalá se tiraran solo papeles desde la Amsterdam, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es hablar en el tono que hay que hablar, en los momentos que hay que hablar hay que generar los diálogos y me parece que hay líneas que, al menos yo, no estoy dispuesto a pasar, que tienen que ver con el respeto por determinada gente, el no cortar líneas de diálogos, pero cada cual actúa como le parece, ¿no? Lo que pasa es que esa explicación podría andarlo los del frente cuando sale Orsi y se va de tono, o cuando se va de tono, algún otro integrante del frente. Es decir, bueno, cada uno, en el frente hay una línea mayoritaria que... Y sí, es lo que hacen. Y cada uno se va de tono. Y sí, creo que es lo que hacen. Entonces no hay nada que reclamar, digamos, porque uno... Yo no estoy reclamando nada. Ustedes me preguntan eso. Está bien, está bien. Tengo otra pregunta sobre el Partido Nacional, puntualmente, que entra en candidaturas, que es sobre el caso del senador Sartori, que el Parlamento le aplicó este descuento del 50% del salario por no presentar la declaración jurada de su esposa. ¿El Partido Nacional cómo ve toda esta situación? ¿Cree que hay una omisión? ¿Cree que está bien? El Partido Nacional está analizando cuáles son los pasos posteriores. Cuando fue observado por la JUTEP, yo le mandé una nota al grupo del senador Sartori, cuando él estuvo acá, en comparación ante el partido, lo recibimos con la secretaria del directorio, Macarena Rubio, y dialogamos largamente acerca de qué es lo que había en la sentencia de la Suprema Corte con relación a la obligación de él de presentar la rendición de cuentas, la declaración de su señora y la situación de él. Nos explicó que con relación a ese tema, en la propia sentencia se decía que es de cumplimiento imposible, en tanto ella no podía hacerlo y que no lo iba a hacer y que si era sancionado, bueno, iba a ser sancionado por eso, porque no tenía forma de cumplir con lo de su señora. Que con relación a lo de él, él iba a adjuntar toda la nueva documentación probatoria que él cuenta con una declaración hecha acerca de ciertas acciones que han tenido una cotización en bolsa y presentó la contabilidad de todos esos temas de una de las consultoras grandes. No quiero decir el nombre porque no quiero equivocarme. Había una discusión o una observación a propósito de cómo había crecido su patrimonio en varios millones de dólares, siendo que tenía declarado solo como ingreso el ingreso como senador. La explicación que él dio fue que en la medida que una de esas empresas empezó a cotizar en bolsa se valorizó y eso explica el aumento de su patrimonio. De todos modos, nosotros hemos estado conversando con el director de la JUTEP, hemos estado hablando nuevamente con Sartori y estamos esperando la resolución definitiva de la JUTEP donde él adjuntó nueva documentación. Lo que pasa es que ahí son, corríjame ustedes, son dos temas distintos. Por un lado está ya declarado omiso por parte de la JUTEP en relación a la declaración jurada de la esposa, después está otra ampliación de su declaración jurada por esta información. Eso es lo que estamos siguiendo, lo otro es un tema liquidado. Liquidado porque no cumplió... Ahí está, lo que está en asuntos políticos del Partido Nacional, entonces es el tema del crecimiento de su patrimonio. Ahí está. Y ustedes... Perdón, no, no. No, o sea, analizan las posibles repercusiones que esto podría tener para adelante, porque en la conversación con Gabriela de Ailongo, que tuvimos hace ya algunos meses, entre las posibles consecuencias, ella entendía que estaba la posibilidad de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos en el futuro. Está previsto en la ley, sí. Ahí está. O sea, eso podría ser una consecuencia para Sartori. Eso puede ser una consecuencia para Sartori, de acuerdo a la interpretación que tienen algunos de la ley. En otros casos sé que le han dicho que no podría ocupar cargos públicos de nombramiento, pero sí de elección. Hay una discusión muy diga sobre eso. Es un tema que va a estar arriba de la mesa, seguramente con énfasis lo vamos a analizar en los próximos meses. ¿Pero tiene una postura el Partido Nacional sobre esta situación, sobre esta decisión de Sartori de no presentar? El tema lo presentamos ante el directorio y se decidió pasarlo a la Comisión de Asuntos Políticos para tener la resolución final del directorio de la JUTEP. Cuando lo tengamos lo vamos a analizar y tomar una posición. ¿Pero hay tiempos fijados? Yo supongo que este tema lo resolveremos apenas la JUTEP lo tenga resuelto. No sé si lo resolverá ahora antes del fin de año, si no será febrero. Igual se está refiriendo al tema del crecimiento del patrimonio. El tema de su esposa y la declaración jurada. Usted dijo que estaba laudado, está laudado por la JUTEP, que lo entiende omiso, pero ¿el Partido Nacional tiene postura sobre eso? No. ¿Y no va a tomar postura sobre eso? No, no, seguramente sí, lo vamos a analizar, pero creo que es un combo completo. Ahí está, van a esperar la definición de esta segunda parte, de este segundo capítulo, para tomar una definición sobre todo. Porque sí hay una aclaración de la Suprema Corte de Justicia que entiende que es una obligación de cumplimiento imposible, creo que así lo califican. Sí, sí, es claro, y eso lo reconocen muchos legisladores de distintos partidos, que hay un problema con esa ley en cuanto a que está la imposibilidad, si se presenta una situación así, de hacerla cumplir la ley. Después está la discusión de eso se sabía de antemano al momento de presentarse, ¿no? Pero bueno, sería algo a trabajar. ¿Va a ser precandidato Sartori? No sé, pregúntenselo a él. Él ha planteado que es una de las posibilidades o adherir a alguna de las candidaturas o ser precandidato. A propósito, hay la doctora Rosana Corbran, que fue candidata a intendente en el año 2015, también es precandidata a presidente del partido. ¿A presidente del Uruguay? A presidente de... Precandidata... Del partido. Para presentarse por el Partido Nacional. ¿Fue candidata a intendente en qué departamento? En Canelones. En Canelones. Profesora, docente de Facultad de Derecho, Derecho Internacional Privado. O sea que son cinco. Cinco candidatos. Cinco precandidatos. Cinco por ahora. Y si Sartori se suma seis. Así que ahí estarían, bueno, no sé si empatando al partido colorado. Empatando por ahora, al partido colorado. ¿Y cómo analiza la interna? Yo estoy muy contento. Creo que nunca tuvimos un periodo de tanta estabilidad y tanta tranquilidad y paz en la interna partidaria. Cuando uno está en el gobierno tiene determinadas dificultades que no son pocas y que, bueno, son de las que hemos estado hablando. Y en los últimos tiempos, este año ha sido un año con muchas dificultades, pero creo que se vienen sorteando las cosas. Y en la interna no hemos tenido mayores dificultades y tuvimos una convención muy buena. Una convención con una asistencia muy importante, donde aplicamos nuevas tecnologías. Un QR para acreditarse, para recibir el informe del directorio, para recibir la declaración, para recibir toda la rendición de cuenta de, no solo del directorio, de intendentes, de legisladores, de diles, de alcaldes. Un documento que preparamos con lo que ha sido la gestión de gobierno de trescientas y tantas páginas. Y creo que en esa convención se pudo ver que hay un partido que es mucho más que la mera sumatoria de los sectores, como fue otras veces, que además eso mismo generaba a veces enfrentamientos porque rendían, ¿no? Más allá de algún escarceo. Recién hablaba de dificultades. Me pregunto cuánto pesan todas estas crisis que atravesó el gobierno, empezando por la crisis del agua, crisis Marcet, crisis Asteciano, crisis Penedez. Este episodio de Sartori, que tampoco es menor. Y en términos económicos, un déficit fiscal que se aproxima al 4%, alejándose de las metas que se había propuesto el equipo económico de la calle Pobo a alcanzar. Entonces, ¿llega disminuido? Inundaciones, sequía, pandemia. También. Pero la pandemia, dentro de todo, dejó un visto bueno de la actuación de la calle Pobo. Claro, pero... ¿Todo lo demás no? Es parte de lo que hizo que el país no creciera durante dos años. Yo creo que eso es lo que tenemos que mirar. Yo creo que esos temas pueden marcar una diferencia, pero creo que para mí lo que hay dentro de la actuación del presidente y de los principales actores de nuestros candidatos es una actuación muy cristalina y creo que pueden mostrarse en su campaña de qué manera sean desempeñados. Y si bien puede nos gustar alguna gente, alguno de esos temas, no creo que nos afecte electoralmente porque creo que en el fondo lo que se ve es que hay un país que está marchando, que está marchando... Usted sale a cualquier rincón del país y el país está a full. Hay una producción importante, lo del déficit fiscal que dice usted es muy importante. Eso tiene que ver también no solo con las crisis, sino con el manejo de los números y con la situación de Argentina creo que se lleva más un punto de eso. No quisiéramos que estuviera... Pero hay algunos temas que son bastante conjunturales. Yo lo leía este fin de semana, un extenso reportaje a la ministra de Economía y leía el reportaje a Isaac Alfie al salir de OPP y hay explicaciones desde el punto de vista técnico que a mí me satisfacen, más allá de que en los vales de las esquinas no se está discutiendo si las razones... El déficit estructural y el déficit complejo. Está bien, pero el déficit fiscal, así como la inseguridad, y en la inseguridad el punto más rojo eran los homicidios, y ahí tenemos dos puntos donde el déficit fiscal y los homicidios estamos en niveles muy parecidos a los que el Partido Nacional criticaba tanto del Frente Amplio. El déficit fiscal yo creo que es otro tipo de déficit y además tenemos que compararlo con la situación de Argentina que eso según tengo entendido lleva más de un punto, con lo cual estaríamos hablando de otra cosa. El tema de los homicidios es una cosa que nos preocupa muchísimo, hay un plan de acción del Ministerio Interior, todavía no se han podido bajar de la forma que debían haberse hecho, han disminuido, creo que este año en lo que va del año no ha habido una baja sustancial, los otros años sí ha bajado, ha habido algunas bajas importantes, pero es de las cosas que tenemos que atacar fuerte este gobierno o el que venga. La pobreza infantil es otro de los temas que no se ha logrado. La pobreza infantil es un tema muy grave y que tenemos que ponerle el foco porque Uruguay es increíble, en el comparativo hace unos días conversábamos con Naciones Unidas sobre este tema y la brecha, hay una, no sé si llamarle, pero así como usted mide el índice allí, hay un índice que compara lo que se dedica a la tercera edad y lo que se dedica a la infancia, la distancia de Uruguay es... Lo que se llama la infantilización de la pobreza. No, pero la infantilización de la pobreza es un dato en sí mismo, pero hay un comparativo en todos los países de lo que se dedica a jubilaciones, a pasividades y a la pobreza. La brecha es Uruguay, es increíble, porque dedica mucho a la tercera edad, incluso la pobreza en hogares infantiles, donde hay pasivos, disminuye en forma bastante drástica. Hay que ponerle mucha cabeza a eso, hay que ponerle mucha plata a eso. Creo que hablaban un poquito menos de medio punto del PBI. Se le ha puesto plata, lo ha dicho el ministro Martín Lema, más de una oportunidad, pero también Isaac Alfie, que recién usted lo mencionaba, en alguna oportunidad ha dicho que no puede encontrar una explicación a por qué no se ha logrado disminuir los números de pobreza infantil a pesar del dinero que se ha... Además que son temas de largo plazo, digo, muchos de esos jóvenes viven tercera generación de pobreza, tienen problemas de la educación, va de la mano del tipo de educación que nosotros le demos. Tenemos que anexar a la educación mucho más psicólogos, psicopedagogos, un seguimiento más de los chicos que pueden tener problemas de desnutrición, de los gurises que están en esa situación. Yo creo que hay que ponerle... Eso es un largo proceso donde Uruguay tiene que ser de las políticas de Estado, que creo que estamos todos muy de acuerdo con eso, y empezar a invertir en ese tema, porque eso es una inversión social, además de económica. Ese es otro debe del gobierno. Es un debe de este y de todos los anteriores. Es un debe del país, más que del gobierno, me parece. Hay una ley que tiene media sanción, que es la ley de eutanasia. Tiene que votar la del Senado. El Partido Nacional en el Senado está dividido. Hay senadores que están a favor y senadores que están en contra. Como diputados. Como diputados. Pero los votos blancos en el Senado son claves para que se apruebe. Si esos senadores que ya han dicho públicamente que están a favor, votan la ley, la ley saldría. ¿Hay una orden del directorio del Partido Nacional de cómo se vota este año? No, nosotros, como en todos estos temas, como en los otros temas de agenda que estuvieron en los periodos anteriores, en temas que son temas muy personales, que no podemos plantear una línea política. Es un partido que, primero en la libertad, y además nosotros no tomamos posición como partido, porque si no, suprimiríamos el Parlamento y diríamos, Juan, nuestros 32 votos para tal lado. La democracia de partidos implica también que hay legisladores que toman posiciones y en ese sentido el partido no va a tomar una posición. ¿Va a haber libertad de acción? Va a haber libertad de acción, naturalmente. Y tampoco se incide sobre los tiempos. ¿Pueden, si la ley se llega al plenario mañana? ¿Usted cree que me van a hacer caso, decirles lo demorio, que le apure? Bueno, es el presidente del partido. Bueno, pero los legisladores fueron elegidos por la gente y tienen todo. Además estamos en... Creo que está este tema, pero también estamos en un periodo especial, como es diciembre, que todo se demora un poquito más. Se trata de sacar... Mi padre, que era escribano, decía fin de año, fin del mundo, porque a la gente le parece que se termina el mundo y quiere liquidar los trámites y papeles que no hizo durante todo el año. Y ya con la cabeza metida en la próxima elección, ¿no? Ya hay una campaña por medio que está arrancando. Hubiera querido que la demoráramos un poco más, pero bueno, la campaña está metida ahí, así que... Bien. Pablo y Turralde, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, de vuelta. Las disculpas por no haber estado presente en aquel tiempo. Ya hicimos las preguntas que teníamos que hacer, quedó disculpado vía fáctica. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.